Muy buenas a todos, aquí estamos en Rebelen, Sergio Carr, nuevo partidazo, esta vez de la Premier, United contra City Y para una vez que cojamos al United, no he tocado el trapo Estamos en el Saitama Stadium Y no voy a meter mucho con De Gea, que ya lo sufrí en el FIFA Me metí con él y yo me sé lo que trago Bueno, joder, hace un par de días que lo jugamos, eh Pero los robotes siguen igual Pero, ¿qué es eso? Un fustazo exquisito O sea, le gana a ese tío y no sabe ni pegar un tiro, ya ves tú Si no, meterla por la escuadra y ya estaba hecho Ahí, bien, 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 espérate que vas a sacar tú Sí, hombre ¿No has visto cómo corría el tuyo? Bueno Pero, ¿qué asco de saques de banda? Por Dios, lo mío es que pasan del balón ¡Hala! Ya empezamos con los rebotes de la entrada falsa Bien Perfecto Muere No No, todos meten la pata ¡Hala, hala, hala! ¡Qué empujón me ha pegado el yo, Betis! Para que no me la quente ¿Pero lo has visto? Está bien hecho, ¿no? ¡Hala, hala, hala! Joder, si lo va moviendo a Rune Si Rune es un tanque Y ahora el portero Bueno Pero ¡Bueno! Vaya bueno Pero que no saben ni pegar un tiro decente Vaya bueno Ay, los rebotes Con mierdas y más mierdas Y vaya bueno ¡Cómo mola este gol! ¡Jugaz! Mola para jugar offline Porque como juegues onlar Y te pase eso ¡Por Dios! Revienta Todo lo que tengas por medio ¡Vuelve! Llévate el rebote, tú Me has cagado tú solo Bueno, pero espérate Que va Van Persie Que está lesionado ¡Uy! No puede jugar Ese no puede jugar, ¿eh? Sí, pues Porque yo lo curo Ah, vale Y se mete una carta del SIF Que oscuro Sí Pero mira lo que hostias pegas ¡Vamos de rebote, eh! No, es córner Se me ha pegado bien la cara No te preocupes Vamos a sacar ahí Pues no, te he engañado ¡Saco allí! ¡Ya me he cagado! Pues voy ¿Cómo ha hecho el pase ese? No sé Se ve muy raro ¡Vamos, Navas! ¡Vamos, Navas! Perdón, ya no corremos Puede buscar un compañero dentro del área ¡Venga, cómo la pisa el SIF ¡Qué bueno es! ¡Bien, bien! ¡Claro! Y tú ahí me matas y ya está ¡Vamos, John! Ese no sabe correr ¡No! ¡Qué va! Ese tampoco ¡Vamos, Jiggs! Ese lo pillo ¡Joder! Bueno, lo pilla solo Richard ¡Vamos! ¡Ay, para ahí! Paradón, para afuera Que yo tengo a Jarte Está bueno Menuda diferencia de por... ¿Dónde va a parar? Mucho mejor ¡Ay, que te lo rompo! ¡Ay, que te lo rompo! ¡Penalti! Casi te rompo yo a ti ¡Se ve a penalti! ¡Eh, eh! ¡Ya va al... ¡Ahí, ahí! Al suelo ¿Negro de mierda Que se tira al suelo? Venga Pero míralo Míralo Si yo fuese jugador de peste Y cada vez que me meto a un cuervo Me tiro y ya pita en falta ¡Vamos, Joder! ¿Qué cerdo eres, macho? Con el Navas, macho Con una ratilla Cómo se mueve, míralo Parceto Con el Navas Venga, va Vámonos Es que le estoy dando a Cerregati Y no lo hace Va tan chetado para adelante ¡Vamos, Mata! ¿Has visto que ha metido cuerpo así hacia delante? Sí Y me cargo a mi jugador Y te la quita con la cabeza ¡Joder! Vamos, Mata Recupera Muy buena La mierda de pase Ahí, qué buen pase ¿Has querido dar el pase ahí? Sí Ahí hay el Hazle saltar ¡Venga! ¡Joder! Se puede ver si un golazo Sí ¡Venga! ¡Pero por Dios! ¡Qué buena, qué buena! ¡Vamos, vuelve! Bueno, ¿cómo corre el tío ese? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Da igual, rebote, venga Da igual ¡Hola, hola! Lo he dicho ¡Hasta que se tiene el gol! ¡Vamos! ¡Qué forma de quitarle! ¡Pero venga ya! ¡Un poco más de sangre! ¡Pero das con los tiros! ¿Los tiros solo? ¡Padoca, ve! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Biddy! ¡Pelotazo! ¡Pero es que hace daño con eso! ¡Eh! ¡Que no ha sido falta! ¡No! ¡Solo roja! ¡No! ¡Pero el de abajo está solo! ¡Sí! ¡Pero está cliché ahí! ¡Venga, va! ¡Joder! ¡Me la enseña! ¡Me la quita! ¡Y vamos a ver si te la roba! ¿Lo ves? ¡Eh! ¡Penalti, penalti! ¡Penalti, tío! ¡Qué haces! ¡Un cambio de banda, la putilla! ¡Sí! ¡Cambio perfecto! ¡Eso no vale! ¡Un cambio de banda! ¡Un segundo! ¡Oh! ¡Con mi carrecha! ¡Cóquete la quita el sol! ¡Eh! ¡Penalti! ¿Te has tirado? ¡Sí! ¡Vamos Silva! ¡Oh, madre mía! ¡Qué clase! ¡Ahí! ¡A la banda! ¡Clichy! ¡Que corre un poquito! ¡Vamos! ¡Pero qué centro! ¡Subnormal! ¡Ya se sabía que te frenaba! ¡Vamos, Vidic! ¡Vamos, Vidic! ¡Que es un golazo! ¡Nada! ¡Porterazo! ¡Porterazo! ¡Era golazo! ¡Sí! ¡Me la gasto con un defensa! ¡Joder con el clichy! ¡Macho! ¡Llega toda! ¡Vamos! ¡Vamos, seco! ¡Mira, Vidic! ¡Ovidic, cómetelo! ¡Toma, Vidic! ¡El portero que hace! ¡Sí, sí! ¡El portero que hace! ¡Habla mal de él! ¡Porque de todas maneras! ¡Sí! ¡Ah! ¡Puta mierda de Gea! ¡Se le caigan las manos! ¡No sé qué portero es peor! ¡Si de Gea o Reina! ¡Ay, ay! ¡No, Hart! ¡No, Hart es muy bueno! ¿No lo has visto como... ...te ha engañado? ¡Hart antes era un... ...un Reina o un... ...te hacía muchas cagadas! ¡Sí! ¡Ha llevado un par de añitos... ...decentes! ¡Vamos con clichy, macho! ¡Hasta que llegue el Mundial! ¡Y la ligue con Inglaterra! ¡Ay! ¡2-0! Bueno, el segundo gol... ...más decente... ...pero el portero no sé qué ha hecho... ...es los mismos tiros a puerta y todo... ¡Sí, pero yo tengo portero y tú no! ¡Claro! ¡Hay que tenerlo en cuenta! ¡Claro! ¡Bien! Cerdo ¡Hala! Y mi disco lo que ha corrido antes... La falta es tuya, ¿no? ¡Sí, hombre! ¿Qué dices? Es tuya Es roja para ti y punto ¡Qué roja! ¡Sí, mira, mira, mira! Ahora va y me pega Y lo corta justo ¡Hombre! ¡Qué cerdo! ¡Hala! ¡Se caen los frames! ¡Qué bien se ve! ¡Qué mareo! ¡Por Dios, tírala afuera, va! Esto es como si tuviera lección a un jugador ¡Tírala afuera! Te meto gol y ya... ¡Qué buena! Pero eso no acaba en nada ¡En gol de rebote! ¡Joder! ¿No ves el portero? ¡Qué bueno es! ¡Qué porterazo! ¡Se ha parado tres rebotes ahí en un momento! ¡Qué porterazo! ¡Te la da, pero la vuelve a parar! ¡Sí, sí, sí! ¡Joder! ¿Pero cómo te había salido ese? Está rojo ¿Y pecho rojo o qué? No, no sé ¡Eh! ¡Ha vuelto, ha vuelto! De repente se había fluido Sí, porque ha salido fuera No, pero... Yo lo ve igual Hasta ahora Se ha controlado ¡Tú inventes! ¡Hala, hala! ¡Yo, Betín! Pensaba que estaba más solo ¡Como, Jiggs! ¡Joder! ¡Joder! ¡Pero que ha sido perfecto, hombre! Tú le estás dando otro día a Rooney ¡Eso roja todo! ¡Eso roja todo! ¡Eso roja todo! ¡Lo quita todo ahí! ¡Venga, va! ¡Eso roja, si quieren! ¡Otra vez! ¿O sea, bien empezó a caer, no? Sí, sí ¡Están caídos! ¡Están cayendo tan al off-frame! ¡Qué mareo, macho, jugar así! Prefiero jugar offline O sea, online, perdón Off-line es una maravilla el juego ¡Y otro gol! ¡Viva De Gea! Y sus reflejos, eh Sí, y su todo Una máquina de la portería ¡Vaya venta hizo el Atlético de Madrid! ¡Madre mía! Lo peor que era el Atlético de Madrid Sí que era bueno, pero... Claro, por eso lo vendió Dice, te va a caer ya, pica Venga, ya, hombre ¿Has visto? Ahí ha vuelto, no, pica Venga Y que Richard muere Debe morir ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! Es que no, macho 3-0, esto no puede ser Es que en el partido de verdad De hoy Que ojalá pase Porque prefiero ganar el City Que a la peste del United S No, va, sirva No, no ¡Toma! No sirves tanto ¡Madre mía que hostia! ¡Me he echado amarilla! Pero si es como la que me hizo él Él en la primera jugada De la primera jugada me pegó él Sí, ya, claro Y no pitón y franca Toma gol Por cantar Que dije, es muy bueno, eh Tendría que haber ajustado más a la cuadra, ¿sabes? ¡Ay, ay! ¡Oye, agosto! No te pongas a... Que es un normal Madre mía Porque le diámetro el cuerpo Se pone a hacer bicicleta ¿Qué te crees, Cristiano Ronaldo? ¡Qué paro de plástico! ¡Pero por Dios! ¡Por Dios! A ver, Miller de cabeza, ¿no? Cualquier cosa que le pegan las manos ¡Madre mía! Es que me ha pegado tres jugadores ahí ¿Cómo va a coger la pelota? No, ahí no Lo hay afecto a esto Le ha hecho caño al árbitro, ¿eh? Sí, yo todo, ¿no? Sí Pero Maquelabas Está en su lanza O mata Mata a Navas Mata a Navas ¡Grantísimo control! ¡Chuta Jesús! ¡Hostia! ¡Qué paradón! Igual a la escuadra ¡Ah, ya paradón! Yo creo que el portero Se había metido dentro del portero Casi no se puede, ¿eh? Ahora volvés No, no se la devuelve ¿Qué ha pasado? Se me ha desconectado el mando Para cortarme la jugada Para cortarme la jugada Venga, va Ahora no sé ni qué había hecho No, pues... ¡Hala! ¡Hace Marcelino! Claro, si tenía el L1 antes apretado Para hacer la pared Y ahora no sé Que se había quedado dado o algo Es que como va por cable El mando de la play 4 Me ha jodido una jugada Lo rozas el cable Y se desconecta Podría haber sido el 4-0 Nada Joder Venga, hombre Meternos en medio Hacer algo Para hacer el United de verdad ¿Esto? No, pero... El portero Creía que entraba, ¿eh? No me jodas El United lo han calcado La noche igualito Igualito No se mueve nadie Joder Con Biddy Macho Luego se viene arriba El United Y gana Haga un partido De vez en cuando Elimina al Olimpiaco Se cree bueno Qué hostia Me ha pegado Joder Lo cerco Con el nuevo muro Sí, pero porque lo coloco yo ahí No porque lo quiten la gasa Vamos, mata No, se le va Qué cheta Y ya ha llegado por detrás El otro cheto El Nava Bien, bien Se empujan No pasa nada Ahí, ahí Se vuelven a chocar Ahí Falta Pero... La falta ha sido tuya Ahora sí consigo marcar El gol de la dignidad Aunque sea ¿Qué le pasa al campo ahí? De la dignidad Del honor Que se le llame Venga, vamos Nada Y el otro se aparta Es que es tonto Negro tenía que ser Guau Me has engañado Fernandinho Se me ha engañado Suelta la pelota Y se va para otro Hace a Mago con el cuerpo Como me voy para allá No Dejo la pelota Lo mismo delante del portero Ahora lo intento otra vez A ver De Gea Que se va a hacer Me voy a... Guau Vamos, De Gea Tu jugada Vámonos No Cada día la demás Pero quita falta ¿Para qué te tiras al suelo de Gea? No lo he quitado de Gea, eh Es que se tira al suelo Si se le he quitado perfecta Vamos a ver Vamos a ver la repetición Balón Caño, eh Le has hecho caño Y se ha pasado por debajo de las piernas Entonces no le puedes hacer falta Si ha pasado por el medio Se ha tirado Le ha toado balón Menudo piscinazo se ha pegado a él Lo mejor es que Le ha pasado por el medio, eh Le ha hecho el caño Pero vamos Y ahora volca Pero qué remate de cabeza es ese Guau Eh, al final se está haciendo paradas Y todo El de Gea, eh Claro No sabe tirar ni de chilena El tío este o de tijereta Guau La centra el mastodonte de Zeco Que a quien le diga Que se ponga a rematar Porque madre mía La tengo en la meta Visto a Gea Vamos a probar El portero estaba bien colocado Y corta la jugada Pero bueno No se me cambia a Fernandinho Mata Mata es el mejor del United Y por qué corre y eso Vamos Mata Vamos a por el gol del honor Buah Mierda Buah Que bien a punto, eh Es que así Al menos la tiras fuera tú No, sí No hace falta que la tira el juego de sol Madre mía Ya, para la próxima no apunto yo Hola, qué rebote Qué bonito, tío ¿Qué pasa? Se han enganchado No sé, pero yo creía que me la iba a llevar yo Pero vamos, mete el cuerpo, hombre Boyata Hola Roja ¿De qué? Si la amarilla la tenías tú No, era Silva de la amarilla Pero eso es roja Y Van Persie también la tenías Creo El 38 El mético 38 ¿Qué haces? Mira, el cerdo de la falta Vamos ahí Hijo pute, se coloca Y se le coloca al portero solo después ¿Por qué he soltado el portero? Qué asco Das chorrero ¿Quién es el ceco ese? Pero vamos, hombre ¡Qué pase de mierda! Vamos para adelante ¿Está que se cae? Nada No voy a poder meter uno Aunque sea Vamos, si no ganas en carrera Retírate Retírate Se mete el mío por medio ¡Hala! ¡Vaya pase, Smoglin! ¡Qué bueno eres! Venga, pero Es que no se mete nadie ¡Joder, le casquen el 55! All right Te caen por culo Joder, ahora sí que la para Como uno tira ceco El retirado es Míralo, ahí lo tiene Y se lo saca Con dos cojones Va a acabar el partido Sacándola ahí Por eso ¡Uy, guau! Me he cargado al otro Estuvo por estar en el muro Ahí quieto, eh Que si no No hubieses pintado penalti ¡Que yo no tengo la pelota! Pero mira, mira Si no hubiese estado El tonto ese ahí Que no pintaba nada Se la quitaba bien Pero he reventado al otro Buena jugada, eh Te vas a estar ahí Y esperas a que un peor Desentendido Pues ya que lo meta De Hart A DGA No, se lo va a parar Nosotros con una ropa verde Venga Ya mira ¿Lo ves? Pero me... Y no me coge el portero otra vez Y le pega el palo Sobre todo lo he parado Porque lo he visto Donde iba Ya, hombre Venga, va Dejadme la última jugada Aunque haya acabado el tiempo Hace dos años No, no me dejan Y encima lo ibas a tener yo ¿Era el 3? Yo creo que iba a un 0-4 Si... Si el portero hubiera Tragado un poquito más Si, mira los tiros Mira los tiros Tampoco ha sido para tanto Si, pues mira las paradas De tu portero al final Mira lo del tuyo No, si yo estoy diciendo Que el mío es bueno Ah, vale Vale, vale Entonces sí Pero perdón Madre mía Bueno, pues esperamos Que os haya gustado Este partidazo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo